hola amigos bienvenidos a otro vídeo hoy les voy a mostrar los lotes que tenemos de reproducción con los que terminamos el año pasado y con los que formamos este 2022 ahorita como ven aquí tenemos un lote de pintos de limonado el gallito es medio las gallinitas son cortas una con el fondo más blanco y la otra más oscura la más oscura es pollita apenas acaba de romper postura pero me gusta mucho cómo se va poniendo entonces este sería un color que vamos a estar trabajando este otro color es splash el gallito me gusta mucho ese me lo pasaron ya hacía tiempo pero no había encontrado gallinitas de su color ahorita me acaban de pasar estas son unas splash son medias y me gustan mucho el color que traen bien definido entonces aquí yo pienso que podemos obtener algunos pollos de regulares a buenos el gallito si lo ven a mí me agrada mucho el porte que trae como este saca el pecho y el tono él también está muy bueno de pluma aquí otro color que tenemos es el que está de moda es el cel blue las gallinitas me las consiguieron no hace mucho la verdad no supe ya si traen de oe gb pero por el color la postura la postura en cuanto al porte que traen a mi parecer traen de o gb aparte de que el color lo traen bien definido el gallo también es medio pero viene de cortos entonces esperamos que por ahí nos boten algunos cortos y ahorita el objetivo es el color el reafirmar bien el tono de cel blue sacar pollos y ya después vemos el tamañito bajar la pata que sean cel blue pata corta entonces vamos a empezar este es el lote de los negros como saben nosotros desde el comienzo hemos criado negros en esta ocasión le echamos esa gallinita blue porque no tenemos ahorita de momento reproductor de este color y podemos cruzarlo con el negro nada más que vamos a ir marcando bien los huevos para que sepamos cuáles pollos están saliendo de esa cruza las gallinitas son cortas el gallito es corto y pues me agrada mucho el porte y que trae mucha mucha pluma y el brillo que trae aparte el gallo está de 10 la verdad entonces vamos a ver si podemos obtener buenos gallitos de este color para seguir trabajando en un futuro aquí tenemos otro lote de reproductores que es el de los dominó también es nuevo color y de esto ya traemos bueno todavía creo que no salen pero ya estamos metiendo huevos a la incubadora el gallito bien bien plumoso es cierto que está un poquito grande de tamaño pero eso no nos importa si nosotros le vamos trabajando con gallinitas cortas y pequeñas de tamaño así nos ha funcionado con otros colores como ha sido el golden en un principio también le metimos un gallo bien pues grande no pero trabajándolo con gallinitas cortas así nos funcionó y ahorita tenemos gallitos de clase a y gallinitas también este sería el lote de los dominó aquí abajo tenemos los platas que no quitamos el dedo del renglón con ellos ese yo le digo el abuelito porque ya está bien grande el gallo de edad aparte de que es medio ese trae por ahí de hoy gb no lo pasaron era reproductor de ávalos de allá creo que desahuayo entonces debe dejar bueno todavía no no tenemos mucha suerte porque las gallinitas apenas están empezando otra vez a a poner a comenzar su ciclo de postura y pues esperemos que poderle por ahí sacar algún gallito nuevo para tenerlo de reemplazo pero este sería el lote o trío de los platas ahí es un huevo de plástico este es el lote de los golden que nos quedamos para trabajar este 2022 todavía no llevamos pollada de este de este trío pues ese gallo yo lo estoy guardando para export y trama se lo eché como para presentarse los y para que pisar a las gallinas y luego sacarlo porque si se los dejo corro el riesgo de que lo empiece a aplicar las gallinas al gallo y pues ya no va a servir para expo entonces ese gallito vamos a echarles ahorita este huevo de plástico también para para que las gallinitas no vayan a querer andar picando los huevos que vayan a poner entonces ahorita yo aquí lo voy a dejar para que las pise y ya después lo voy a sacar pero eso nada más desde mientras yo estoy aquí pendiente de que no lo vayan a aplicar en las gallinitas son jóvenes están un poco claras pero yo pienso que con el color del gallo podemos sacar buenos pollos el gallito todavía falta que tire su cola de pollo y ya saque la de gallo todavía le falta desarrollo pero trae muy muy buena pluma y ya les mencioné que es clase A entonces estos serían todos los lotes de reproducción con los que estamos trabajando al momento ahorita les voy a enseñar la apoyada y vamos a por ahí anillar unos animalitos miren vengo a repasar aquí otra vez la apoyada porque estos los anillé hace días semanas no recuerdo y me parece que se quedaron algunos pendientes por anillar así que vamos a despertarlos y ver cuál le falta anillo esa tiene ese tiene aquel también creo que es esta esa tiene no le alcanzo a mirar no tiene y ya la tiene grandecilla voy a ver si todavía les entran los anillos vean aquí ya traigo los anillos en la bolsa los acabo de hacer de hecho ahí están estos parecen como si fueran de oro de verdad y nuestro diseño personalizado que les parece ahí cuando ocupen anillos ahí con gusto los atendemos ya algunos ya nos conocen ya nos han comprado este pero nos pueden encontrar ahí por el facebook o por el instagram o al teléfono si quieren aquí se los voy a poner en el vídeo este mero este mero es el teléfono ahí pueden hacer su pedido cuando quieran entonces voy a cortar un poquito el vídeo para ocupar las dos manos y ponérselos ahorita se los enseño miren ya se los pusimos esta ya tiene ahí su anillito y la otra que faltaba era esta ahorita andan medios medio agachados porque hace frío ahorita vamos a aprovechar para limpiarles y vamos a ver otros también que ya tenemos allá afuera y que también les faltaba anillo vean esta chulada de pollos bueno a mi me gustan no se como consideran ustedes pero para mi se me hacen bonitos están ahí tomando un baño vean aprovechando el día ahorita ayer nada más ocupamos dos de hecho no más grabé 10 ahorita y voy a ver creo que era una polla la que faltaba si no mal recuerdo era esta si esa y creo que por ahí había un pollo creo que era este si este no tiene anillo y los otros ya tienen vean entonces igual ahorita les muestro miren ya quedaron estos también como que les combina más este color de anillos a los golden siempre eran tres era aquella pollita y esta vean díganme si no les combina mejor este anillo este color es se preguntarán que por qué no estaban anillados estos y los otros si es porque traen la patita más delgada y si se los ponía antes se le iban a estar cayendo y luego se pierden aquí entre la viruta entonces por eso estamos anillándolas ahorita creo que ya son todos los que les faltaba anillo entonces vamos a dejarlos ahí bañarse un rato y les repito estamos a la orden con sus anillitos para kikirikis ahí tenemos algunos colores disponibles y estamos rifando un pollo golden se los voy a enseñar ahorita para todos los clientes que han comprado que han tenido la confianza con nosotros y nos han pedido anillos desde el año pasado hasta ahorita que termine el mes de enero entonces si ustedes están pensando en comprar anillos aquí les tenemos una opción también a los que compren de aquí a final de mes también pueden entrar ahí en la rifa entonces chequen este es un diseño que tenemos pero los personalizamos a su gusto nosotros les pusimos a gusto propio el año de donde somos Jalapa Veracruz el nombre del criadero el nombre del criadero criadero San Francisco y las siglas de nuestro club al que pertenecemos que es la Unión Veracruzana de Gallos Miniatura entonces ahí estamos a la orden les dejo el número de teléfono en la descripción y también ya lo vieron ahí en el video entonces vamos a ver el pollo que vamos a estar rifando vean este es el pollo Golden es hijo de mi reproductor el el que llevamos y ganó por ahí unos primeros lugares en las expos de aquí de Veracruz y este es hijo aunque es medio no está muy muy patón y para reproductor ya que se ponga ya cambio de pluma y ya sea gallo va a estar muy bien para para reproducir por el colorcito que lleva entonces de aquí a que lo rifemos ya va a estar más grandecito ya va a poder viajar sin problema ahí para los que nos han comprado anillos mándenos un mensaje o en la publicación de Facebook o Instagram manden la foto de su anillo nombre y ya con eso los registramos y entran al sorteo entonces este va a ser el el pollito Golden que vamos a estar rifando espero que sea de su agrado y si por ahí cayera en algún lugar donde no se puede rifar más bien donde no se puede enviar el pollito o el pollo este podemos enviarles por ahí otro obsequio entonces espero que que los que vean el video y que me han comprado por ahí se contacten con nosotros y los que tengan gusto ahí estamos a la orden para que puedan pedir sus anillos miren agarramos a esta gallina en el mero momento de su postura creo que le está costando ahí poner el huevito la otra le anda ahí animando hey no la molestes ven para acá ahí ya lo he hecho miren huevito huevote no lo vayan a picar estas canijas ay casi me pica el gallo se me olvidó que era bravo y metí la mano ahorita se lo voy a sacar esta no hay problema de que lo piquen y lo rompan nada más por prevención siempre lo vean no lo está picando nada más como que lo pues quien sabe que lo hará pero como que lo mueve entonces ahorita se lo vamos a sacar ahí quedó grabado el momento saludos nos vemos en el próximo video cuídense